Ayer que la tenía todo Lo que acaba de pasar se llama bullerengue, la magia de nuestros ancestros hablando por nosotros. Son 500 años de historia musical y nosotros estamos encargados de mantenerla viva. Lo bonito de esto es que es algo participativo, o sea, no solo participamos nosotros que cantamos, sino que interactuamos con el público. Tratamos de apegarnos lo más posible a lo tradicional, poniéndole el nuevo plus, que son las voces, lo que nosotros hacemos. Cada cual compone sus temas. Entonces hablan de la vida diaria, de lo que es el bullerengue, cotidianidad, de la manera más sencilla, en la que todos podamos entender. Nosotros queremos proyección, el ser conocido, ¿verdad? Esta música es muy bonita, pero a la hora de proyectar, de presentarnos en lugares, tenemos que relacionarnos y eso es lo que venimos a buscar aquí. Y es que la suerte está echada Gracias.